Médico Luna, bienvenido a Kick-Off de WinSport. Cuéntenos, primero, ¿cómo está Daniel Bocanegra? Buenos días. Bueno, Daniel, como ustedes saben, en el pasado partido de febrero de Villanueva se ocurrió una contusión severa en el tercio distal de la pierna derecha, situación que lo obligó incluso a abandonar la competencia. A partir de este momento, pues, nos hemos venido sometiendo a un tratamiento continuo, muy juicioso, intentando controlar la sintomatología. Por fortuna, no hubo compromiso importante de tejido óseo. Llego a decirles, la situación no es compleja, pero es incapacitante. Y esto lo ha tenido por fuera hasta ayer de sus entrenamientos. La evolución había sido la satisfactoria. Esperamos hoy o mañana tenerlo de nuevo en actividad total con el equipo y de esa manera va a poder pensar que el técnico va a poder contar con él el próximo domingo. O sea que mañana en horas de... o en el transcurso del día se entregaría el parte oficial a Reinaldo para que quede disponible y ya es decisión del técnico si lo pone o no el domingo. Así es, efectivamente. Obviamente que esperamos que los síntomas hayan cedido completamente. Que la inflamación haya sido totalmente controlada y que no tengamos ningún riesgo. Ya le decía, la condición en esta terapia no compromete tu orilla, ni la estabilidad del mismo. Pero la intensidad del síntoma, sobre todo, del dolor, es el más importante y el que queríamos controlar. Doctor, usted que los conoce y los conoce tan bien, son muchos años estando ahí al lado de ellos. Buenos días. ¿Daniel es un hombre que se recupera fácil? Sí, Liliana. Daniel es un hombre que se recupera fácil, rápidamente, y sobre todo que tiene gran tolerancia con las molestias, con los síntomas derivados del trauma, derivados de la lesión. Incluso en este momento lo tenemos al pendiente por resolver algunas situaciones que él ha venido o ha superado de manera parcial. ¿Y qué esperamos este periodo que viene, posterior a la finalización de la liga, para poder terminar de resolver algunos problemas de salud que lo afectan? Y es un hombre tolerante y es un hombre que se recupera rápidamente de sus decisiones. Doctor Luna, muy buenos días. Le saluda René Huevekin. Seguramente, y por las necesidades del Cuadro Crítico Nacional, la presencia de Bocanegra va a ser importante, y más de ese juego táctico de tener a un Uribe, hay esa zona de recuperación donde puede ser mucho más productivo. Hablo de lo táctico, pero es importante lo médico, y eso se trata con usted. ¿Hay necesidad del técnico de tener al jugador? Médicamente, hoy, de 1 a 10, ¿está o no está en qué porcentaje? La puso fácil. No preguntó nada. Se la tiró al ángulo. Y el arquero en el piso. Muchas gracias por su sonrisa. Sí, ya lo dijo todo. Para nadie en el mundo del deporte, específicamente para los periodistas, los médicos, los técnicos, los futbolistas, es conocido que hay hombres que son fundamentales en el esquema de funcionamiento de los equipos, y seguramente los equipos van a tener algunas dificultades. Es necesario que los departamentos médicos nos esmeremos por su recuperación. De todas formas, esta es una conducta que asumimos con todos los jugadores, sin ninguna distinción jerárquica, mejor dicho. Es decir, por todos nos esmeramos, comprendemos la importancia de los jugadores. De la misma manera, comprendemos que para tener un futbolista en competencia es necesario que goce las mejores condiciones de salud. Quiero decir con esto que en algunas oportunidades en el mundo entero muchos futbolistas van al campo de competencia sin haberse recuperado completamente de alguna lesión, o aún sufriendo molestias, síntomas, sobre todo dolor derivado de algún tipo de lesión, donde los médicos concluyendo que no es peligroso, que no pone en riesgo la salud general de su deportista, pudiendo controlar el síntoma, el deportista puede ir a competir. Médico Luna, salvo Bocanegra, ¿el resto del Atlético Nacional está disponible? No, no lo de Rodin Quiñones, es que el doctor Luna tiene ahí... A ver, se dice que Ibargüen siempre tiene una molestia en uno de sus tobillos, que se le hace un tratamiento especial para tenerlo, y el jugador ha venido actuando. Pero lo de Rodin Quiñones, que ayer salió resentido. Lo de Rodin Quiñones de ayer es un trauma en la pared abdominal, esperamos igualmente, se trata de controlar el dolor y podemos hacerlo, entonces lo dejo también estará disponible para el corte técnico. Ahora hay una parte que Liliana comentó hace algunos minutos aquí en Kikof, y creo que es importante, médico, y usted nos puede dar alguna luz, cómo está el equipo anímicamente, emocionalmente, después de la eliminación de Libertadores, cómo los ve de ánimo, porque uno en la cancha ve que de pronto algunos jugadores tienen baches, por ejemplo, ayer Magnelli, en el partido anterior se veía también que el funcionamiento del equipo de pronto no es fluido, les costó el gol de Dairo frente a Millonario, y ese no es el normal de Atlético Nacional. ¿Qué puede observar usted desde la parte médica y científica en la parte mental de los jugadores del equipo verde de Antioquia? Bueno, cabe destacar aquí dos cosas en primer lugar, la gran madurez que tienen los jugadores de Nacional, la competencia a nivel local y la competencia a nivel internacional le da al jurador una gran capacidad de resolver este tipo de situaciones, me refiero a la presión y me refiero a ese sentimiento de decepción que se sufre por efecto de los logros no alcanzados, en este caso específico de la Copa Libertadores de América, donde resultamos los otros eliminados. Se trata entonces de futbolistas con una muy buena condición desde el punto de vista físico-técnico y además mental que les permite superar estas situaciones. Si es Atlético Nacional, el de hoy es un equipo que tiene una gran capacidad de reponerse de estas situaciones, así que nosotros esperamos efectivamente tener una muy buena capacidad para competir por el partido que nos falta en esta liga, superando obviamente estas condiciones de tristeza, de medio duelo que estamos viviendo en este momento por las situaciones antiguas.